Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya la segunda parte de Tomb Raider Underworld. Estamos en lo que es todavía la isla de Jan Mayen. Vamos en busca de los próximos tesoros. Ya llevamos 6. Información del área. Llevamos 6 tesoros. Vamos en busca de más. Y me di cuenta ya de algo, de las recompensas que nos dan por recoger todos los tesoros y las reliquias. Esta vez no me daré tanto el privilegio de recuperar todas las reliquias y saber dónde están. Ya que las recompensas son capturas y fotografías de lo que es este juego. No es nada en especial, así que trataré de hacerla lo más rápido posible. Por ejemplo, ahí pueden ser 2 tesoros que me pasen desapercibido, pero que los demás los tomen sin ningún problema. Por ejemplo este. Y puede que sea un vídeo 1 o 2. Es simplemente para pasarla rápido. Primer tesoro, acá está. Y que les quede claro eso muchachos, que estamos 3 niveles más y terminamos. No, 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 no. Siguiente tesoro. Y este de acá también. Ya llevamos 9. Con este, ya llevamos 10. Con este, ya llevamos 10. Ya deberíamos llevar 11. Ya deberíamos llevar 11. Y si deseas, atropellamos a los que son los vikingos. Sin ningún problema. Los atropellamos, seguro que ganas el toque. Vamos por acá. Acá hay otro. Otro tesoro. Os atropellamos, seguro que ganas el toque. Tampoco. Os atropellamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos tesoros llevamos? Información del área, llevamos 12 tesoros. ¡Suscríbete al canal! Una cosa también, para no hacer la guía tan larga, esta puerta detrás de esta se encuentra un tesoro, pero la complejidad que tiene es como gastarse 15 minutos más tratando de pasar la guía y recuperar el tesoro que está detrás de esta puerta. Así que lo dejaré pasar por un momento y buscar estos tesoros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos la moto aca botiquen frutero tesoro aquí vamos 15 de 30 nos faltaría la mitad más la reliquia pero recordar que no los vamos a tomar todos ya que me gustaría hacer lo que es las guías completas las próximas faltando un tesoro y la reliquia o me gastaría 15 minutos más grabando cometerá que den el mínimo y acá se encuentran los próximos tesoros una cosa que te iba a decir también para abrir la puerta que está allá se hace lo siguiente se empuja esta piedra si es que la alcanzamos a tomar si no la alcanzamos a tomar nos dirigimos a donde están los tesoros más fáciles bien ¿Ves? La puerta se cerró inmediatamente, ese es el problema que hay que alcanzarla de lo que es tomar y no sé, es casi imposible ya, por el tiempo pero no importa que vamos a buscar los demás tesoros, ya, estaban a nuestra izquierda de la entrada Estaban acá tesoro encontrado botiquín frutero y van por los siguientes me parece que están más acá, sí, más acá, hay más una cosita también esta puerta es la entrada nos dirigimos acá y acá hay más ahí viene un vikingo, le vamos a tirarle granadazo cométela no, no se la di no, no se la di cométela no no listo este tesoro que está bien escondido acá también también la idea está en el 28 de 30 y la reliquia encontrarla a la vuelta ya que es con tiempo ya que es con tiempo en esta puerta detrás de esta puerta se encuentra lo que es la reliquia del nivel pero nos gastamos como 15 minutos en en buscar la reliquia y hacerla bien porque estas puertas son con tiempo pero no hay problema y seguimos avanzando acá encontramos tres más a ver me parece que un tesoro encontramos botín frutero y el próximo tesoro este de acá y y llevaríamos 20 de 30 faltarían 10 tesoros solamente pero recordar que dejé un tesoro y una reliquia porque son muy difíciles de atrapar y son con tiempo puertas que tienen segundos para atraparlas y me ha costado un montón pero sigamos no, por acá no es es por acá faltarían 10 tesoros solamente pero vamos a recoger 9 a ver a ver a ver me parece que no no hay ninguno no, no hay ninguno más acá solamente los tesoros que están a la vista hermano ya eso vamos a recoger y ahora la siguiente etapa resguardándonos que no nos vaya más que no nos vaya más a caer por aquí por aquí un frutero y acá se encuentra el siguiente tesoro el tesoro Lara ahí está y esto y esto es sumamente peligroso esos martillos tú ves que están quietos no se van a empezar a mover y van a destruir todo lo que tengan a su paso y una escena de acción ignoramos a ese piquingo que nos está esperando hola pero vas a ser destruido fácilmente con los martillos que se empiezan a mover si te es necesario guarda la partida acá y bueno chicos como verán él solamente el piquingo no se está mirando pero ya va a sentir su muerte se cae y todo es que se va al carajo y rápido exacto rápido rápido sumamente rápido hay que lanzar para allá exactito este tubo también se cae rápido rápido allá exacto 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 9 5 6 es por acá vamos a dar a la araña de acá para que se caiga al fondo ahora con cuidado, esto es con calma, sin caernos por acá, por acá y unos 3 o 4 saltitos para acá 1, 2, 3, 4 así, ya se las guardas partí acá para no caerte ¡Wii! ¡Wii! Cuidado Me toco calma, evitar caerte Y acá nos bajamos Uy Nos subimos Y la subida es acá Tres o cuatro saltos y estamos Uno Dos Tres Llegamos Y acá con cuidado porque esto se cae Córrela, córrela, córrela Córrela, córrela Se cae sola la rey Ya está Ya, jodido un frutero, sigamos Con cuidadito Ya murió ya, el siguiente tesoro acá está Ya está Una estrategia así Si estás bien cerca de las arañas y le das a la parte de la cola Te darás cuenta que las matas más rápido Ya Siguiente tesoro, ¿y cuántos llevamos? 23 Y la idea es subirnos acá Y con esto Avanzamos Avanzamos Si, ya sea guarda partida acá Porque esto se pone difícil Eh, la idea es balancearse ahí, allá, allá y llevar al martillo Ya Una Dos Y ahí llegamos Con cuidado Matar todos los cielos de ese cerque Para evitar que lo que es la salida Para seguir avanzando Porque los murciélagos te estorban Y te interrumpe la avanzada Y este martillo hay que activarlo Si deseas guardas partida acá No Visto las comunes Vamos a ver qué hacemos acá Agachadito Y listo Ahora, lo siguiente Es Recoger el tesoro Botiquín frutero Y este que me causa tanta risa Si se ve una araña allá La notan Ahí Que nos está esperando Una maldita Y dicen que la venganza es dulce Pues nos dirigimos allá Bien a la orilla Espero no caerme Agarrarnos bien Y Su muerte Muere Muerte Araña fea Y Una cosa Corremos esta piedra Para que Se active lo del martillo Podemos recoger Otro tesoro Que está acá Ahí empezó lo que es A moverse lo que es la piedra Perdón el martillo Que estaba allá Con eso se empieza a mover Colocamos esta piedra acá Para recoger el tesoro Que está acá Uy, ese bug Así como operación 7 Tiene bug Esto también Tiene bug Ahí Pero ¿Qué le vamos a hacer? Muerto Y por las pistolas normales Le damos a lo que es la Espérame Un tesoro Esa araña nos está esperando Simplemente le damos Hasta que se muera Para abajo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y como ven El martillo se activó Empezó a funcionar Las cosas se posen Se posen más difíciles Nos subimos acá Ahí a la pared Y nos subimos acá Esperamos que venga El tubo Y esto se empieza a mover Ya Es más difícil Más complejo Cuando se mueva Te recomiendo Guardar la partida Ahí En ese momento Y la idea Es Subimos ahí Vamos a esperar A que venga el martillo A que pase el martillo Para allá Y entramos Y bajamos No Y esto es acá Un impulso Espérame Déjame ver si No No se puede bajar más Es ahí Y agarrarse allá Esa es la idea Saltar allá Tomar un impulso Y allá Mucho cuidado Con esta agua Porque esta agua No es agua Es veneno Y nos morimos al toque Así que Mucho cuidado Siempre se busca Ese saltito Es muy peligroso Que hace Lara Y la idea Es saltar sin morirnos Porque He muerto una vez Ya Estamos Y la idea Y la idea Es bajar Por acá Por ahí Y dejarnos caer Ya estamos cerca La idea Es encontrar Lo que es El martillo De Thor Espero no caerme Y la idea Y la idea Es saltar allá A ver Un salto Otro salto Otro salto Y otro salto Me parece que es ahí 1 2 3 4 Espero no caerme Podrían frutero ¿Y dónde es? ¿Dónde es? ¿Es acá? Sí, acá No la sustelara No da esos saltos Y acá Nos encontramos Con un Yeti Si alguien se acuerda De los nórdicos Se fijará Que los yetis Sí cobran vida Quizá Estos yetis Inspiraron Las historias Vikingas Sobre gigantes De hielo Uy Una hora de la pelea Contra el yeti Ah Soltame Estos yetis 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 y muertos el siguiente tesoro vamos a ver un a ver que contiene lo que es eso que me faltó ya pero más adelante mejor mejor vamos para arriba con sentido ahí nos agarramos esperamos a que el tubo suba y ahí esto va en sentido contrario así que tenemos que hacerlo rápido va en sentido contrario y hacerlo lo más rápido avanzar, 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 avanzar y listo a un lado, a un lado y ahora la idea es saltar justo al centro justo al centro ahí atinarle atinarle a la caída vamos a ver si hay algún tesoro más no, por el momento no si me falta alguno lo veré más adelante y eso sería vamos por lo que es el martillo de Thor el mejor de mis hijos y la mayor arma de la tierra al fin están reunidos a mi regreso mediante antiguos rituales y el poder de Mjolnir juntos abriremos los sellos de Gelheim y cumpliremos nuestro destino y ahí está Thor el dios del trueno Thor referente a lo que son los dioses nórdicos Mjolnir exterminador de gigantes y la serpiente de Midgar y también la llave de Gelheim hasta donde esté es hora de visitar Anadla y hemos terminado lo que es la isla de Jan Mayen y los veré en la siguiente guía que corresponde al mar de Andaman así es mar de Andaman nos vemos en la siguiente guía donde no hay ningún tesoro ni ninguna religia solamente matar y matar nos vemos muchachos que estén bien hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!